La apertura de la investigación se dio luego de que la Fiscalía confirmara que no se habían levantado las órdenes de captura en contra de Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y se dio la autorización de los viajes del líder guerrillero a La Habana, Cuba. Desde la Casa Nariño, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que autorizó el viaje del máximo cabecilla de las FARC y también de alias Gavino, cabecilla del ELN. En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité, con el apoyo de los países garantes y acompañantes, las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. El presidente Santos aseguró que autorizó dichos viajes con el objetivo de acercarse cada vez más hacia La Paz. Mi obligación como jefe de Estado y de Gobierno es buscar la paz como valor supremo para todos los colombianos y no voy a claudicar en ese propósito. Asimismo, el mandatario informó que autorizó el regreso a Colombia de dos de los miembros representantes de las FARC para acompañar labores de desminado. La investigación preliminar en el Congreso la adelanta al representante Nicolás Guerrero luego de una denuncia interpuesta por el abogado Guillermo Rodríguez por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y traición a la patria.